Muy buenos días a todas, a todos. Señora Isabel Allende Bussi, Presidente del Senado. Distinguida amiga de la Biblioteca por tantos años, Adriana Muñoz, Senadora de la República. Un saludo muy especial a los familiares del exdirector don Jorge Ugarte que nos acompañan esta mañana. Señores representantes del mundo académico y científico, estimados funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, señoras y señores. Antes de iniciar el discurso, yo quisiera manifestar la profunda emoción en nombre de todos los funcionarios de la Biblioteca, hoy día, al publicar esta caja mágica de un trabajo de más de 25 años que hicieron los mejores científicos y académicos de la época en los años 70 y que lo colocamos a disposición de toda la ciudadanía, de todos los investigadores, ya que era un trabajo que estaba escondido en un sarcófago en el cual no podíamos efectivamente disfrutar de los conocimientos que hoy día vamos a publicar. No existe una expresión más fidedigna de lo que sentimos en este día como Biblioteca del Congreso Nacional que la más verdadera emoción y orgullo por el enorme trabajo de recuperación histórica que hoy concluye con la publicación de esta hermosa caja que contiene el testimonio de casi 25 años de sueños, osadía intelectual y amor por Chile. El libro ha sido el instrumento fundamental para el conocimiento de nuestro país, desde los apuntes que relatan la travesía de Hernando de Magallanes al descubrir el estrecho que lleva su nombre en la Patagonia, pasando por don Alonso de Ercilla y Zúñiga y la Araucana, hasta llegar a un sinfín de destacados historiadores que en diversas épocas y con miradas propias nos han entregado amplias fotografías de Chile y su desarrollo en el tiempo. Este era el principal objetivo de la Encyclopedia Chilena, probablemente el proyecto más ambicioso en que alguna vez se embarcó nuestra institución y fue nuestro exdirector, don Jorge Ugarte Vial, el mentor e impulsor de un proyecto que con los años ha sido definido como gigantesco, monumental e infinito. El abogado Jorge Ugarte Vial asumió como director de la biblioteca durante el convulsionado año 1931. Su labor a cargo de esta institución fue laboriosa y audaz. Elaboró un sistema de catálogos que hasta ahora se extienden con legislación nacional, labor parlamentaria e historia de la ley. En 1948 viajó durante tres meses a Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado de la Potencia del Norte para dar a conocer la metodología usada en los catálogos que él creó y que fueron replicados por la Biblioteca del Congreso de Washington en 1950. Por esta razón es que nos llena de alegría que hoy los descendientes de don Jorge estén con nosotros en este acto, sus hijos, Manuel y Jorge, junto a sus familiares, a quienes saludo una vez más afectuosamente. Con el impulso de don Jorge Ugarte Vial, una amplia gama de los más connotados intelectuales y científicos de Chile se sumaron a trabajar en la enciclopedia hasta el cierre del proyecto en 1971. Este acto también es un homenaje y un reconocimiento para todos ellos, cuyo trabajo es una inspiración para los objetivos que se plantea nuestra Biblioteca hacia el futuro, como una biblioteca parlamentaria especializada al servicio de la comunidad parlamentaria, pero también una biblioteca inclusiva, una biblioteca jurídica, una biblioteca de los ciudadanos. Nuestro Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, que encabeza a Don Edmundo, Serán y Pradenas, ha permitido que la biblioteca se constituya como una verdadera ventana por la que nuestro Congreso puede avizorar los temas de discusión más relevantes en su contexto nacional e internacional. Y es que esta biblioteca ha logrado que sus funcionarios puedan desarrollar sus capacidades al máximo y contar entre sus logros la edición de numerosos libros sobre nuestra historia política y los personajes más relevantes que han pasado por este Congreso, incluyendo una serie sobre los presidentes del Senado de la Cámara de Diputados, ya fallecidos, que llegaron a ocupar la Presidencia de la República y las seis publicaciones de nuestro programa Hacia Pacífico, cuyo último número fue lanzado aquí mismo, hace una semana atrás, con la presencia de la señora Presidenta del Senado, a quien agradezco que nos acompañe nuevamente en esta oportunidad. Como parte del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, se encuentra la sección de estudios, que hoy está a cargo de don David Vázquez Vargas, a quien quisiera hacer un especial reconocimiento en este día por ser el conductor de esta magnífica tarea de recuperación de la Enciclopedia Chilena. Junto a él, diversos investigadores, intelectuales, artistas visuales, diseñadores y digitalizadores de nuestra institución, han permitido que la caja que hoy les presentamos sea la primera publicación de este tipo elaborada íntegramente aquí en nuestra biblioteca. Un hito que vale la pena destacar y por el cual sentirse orgullosos. Vaya mi sincero reconocimiento y gratitud para cada uno de los profesionales que han trabajado en esta magnífica obra que podrá estar a disposición de toda la ciudadanía a partir de hoy. El año pasado, nuestra biblioteca celebró 130 años de vida. Recordamos a cada uno de los directores que han guiado el desarrollo de esta institución y de manera muy especial a nuestro fundador, el ex diputado y presidente de la República, don Pedro Mon. Y en ese marco quisimos sacar adelante la publicación de la caja de Enciclopedia Chilena que hoy presentamos como una forma de representar en este objeto los grandes desafíos que esta institución ha enfrentado y seguirá asumiendo, fiel a su misión de contribuir a la vinculación del Congreso con la ciudadanía, dando acceso a su acervo jurídico e histórico y promoviendo instancias de diálogo y reflexión entre los parlamentarios y la sociedad civil. En 130 años de historia, la Biblioteca del Congreso Nacional ha sido una institución innovadora por esencia, tanto por la calidad de sus colecciones bibliográficas y documentales, como por sus sistemas de recuperación de información, por su servicio de referencia especializada, por la integración de la tecnología digital y por sus servicios virtuales, como un servicio inserto en el poder legislativo donde residen las diversas sensibilidades políticas de la Nación, nuestra Biblioteca ha sido capaz de dar garantías a todos los sectores en la provisión de productos, servicios y asesorías, y ha sabido ganarse la confianza y prestigio como para emprender, al igual que la enciclopedia chilena, pero también otros que sí pudieron concretarse, como la base de datos legal vigente hasta nuestros días, la editorial jurídica de Chile, la asesoría técnica planetaria y otros. Así como lo pensó don Jorge Ugarte Vial con la enciclopedia chilena, hoy aspiramos a ser el principal referente de información y conocimiento relevante, confiable y políticamente neutral para la comunidad parlamentaria y también de certeza jurídica para el país. De esta manera pretendemos honrar la memoria de todos aquellos que durante 25 años mantuvieron viva la ilusión de contar con un compendio tan maravilloso como el que hoy les presentamos. Muchas gracias.